Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal lleváis la semana? Espero que bien. Vamos a echar un vistazo a supermercados Lidl desde el miércoles tiene publicado el catálogo. Ya hemos visto en el canal, que te dejaré dentro de la descripción, una de las sesiones marca, parsa y relacionada con el jardín. Pero tenemos, por ejemplo, artículos para los peques, para nosotras, para ellos, pijamas. Y vamos a echar un vistazo. 3.99, gastos de envío por pedido. Esta sección ha salido el día 1, aunque el catálogo ha salido más tarde y puede ser que hayas comprado alguno de estos artículos. Vienen bien vuestros comentarios para aquellas personas que anden detrás. Comenzamos, pijamas para ellos. Hay tallas grandes. A 9.99 las tallas las tenemos hasta la XL, que es una 56-58. Tenemos un modelo azul, uno gris y un azul marido. Nos dice que son cómodos. 90% de algodón y el pantalón un 100% en la vara máximo, unos 40 grados. Y estos pijamas los tienes disponibles en la web. 3.99 los gastos de envío por pedido. Ya sabéis, las páginas web y dentro de la descripción te dejaré el otro vídeo relacionado con el lunes día 8. Nos vamos a pijamas. Tenemos estos pijamas. Puede ser que no estén en tu catálogo. Hay 600 tiendas, más de 600 y ya sabéis que diferen un poco las ofertas, inclusive precios, dependiendo de donde la zona vivamos. Estos pijamas puede ser que no estén. Les tienes en la web. 9.99 es de tres piezas, 100% algodón, la camiseta. A la hora de seleccionar la talla, la talla mayor es una 46-48 y como veis pues hay un anti-pack. Por unos 10 euros tienes este pijama. Y luego tenemos ya pijamas de pantalón corto para los peques. De los Looney Tunes y de Batman de cuello redondo, 100% algodón. A 4.99 la talla mayor sería una 134-140, es decir, de 8 a 10 años. Y luego para los peques, también de la misma talla, a 4.99 pues tenemos los pijamas infantiles. Pues fijaros, a Looney Tunes y las Super Nenas, 100% algodón, con impresión integral y disponibles en la web. 4.99. Más artículos relacionados con esta sección marca Vital Control. Vuelven a llevar a una luz LED con proyección luminosa. Tiene técnicas respiratorias, color rojo y azul, proyección de luz pulsante. 19.99 la han rebajado. Y hay un modo automático de apagado de 8 minutos o de 20 minutos. Y un botón táctico para apagar esta luz LED con proyección luminosa. Siguiente artículo. En el caso de estas sábanas bajeras aparece que está agotada. Normalmente cuando aparece agotado en rojo hay que ir sí o sí a tiendas, salvo que repongan esto. Pero a lo mejor al momento pues lo vuelven a vender. Así que hay que comprobar catálogo. En la web no se puede comprar estas sábanas. De 100% poliéster. De 140 a 160 por 200 centímetros a 5.99. Colchón plegable. Vuelven los colchones plegables. Vacaciones, verano. Puede ser que tengas familia. Que llegue y no tengas una cama y te haga falta este tipo de colchón. De 190 por 65 por 8,5 centímetros. Viene en una bolsa 34,99. En el caso de que lo vayas a comprar está fabricada la funda en poliéster y el relleno en poliuretano. Tiene funda extraíble. Se puede lavar la funda. Y le tienes disponible este colchón. En la web también. Almohada. Puede ser que esta almohada no esté en todos los catálogos. Si no es así pues la tienes disponible en la web. De 110 por 45 centímetros. La funda es de algodón puro. A 9,99 euros. Y luego hay una serie de pijamas. Que estáis viendo. Que hay que iros sí o sí. Pues como veis la camisa de color azul. De color rojo. De la XS a la L. Habrá 6 modelos. A 9,99 euros. Pero como veis en web. No se puede comprar. Si que podemos comprar en web. Pues está en nuestro catálogo. Del lunes 8. Pues estas camisetas largas de licencia. De punto liso suave. De la S que es una 38,40. Y la L1,46,48. A 6,99 euros. Tenemos a Hello Kitty. A Mini Moose. Que es 100% algodón. Y es un pico. Es un 96 algodón. Y estas camisetas largas. De licencia. A 6,99. Disponibles en la web. Luego también aparece para el 8 del 4. Pero puede ser que no esté entre los catálogos. Estas sandalias para ellos. En color marrón o negro. Si no están en vuestro catálogo. Disponibles en la web. A 6,99. Tienes que sumar los gastos de envío por pedidos. O la Ligera de Eva. Y en el caso de comprar. Los números van del 41 a 46. Y estas sandalias. Disponibles en la web. Y el último artículo. Que van a llevar a tiendas. Son sabanas bajeras ajustables de punto. Pues estos colores. Un blanco. Un azul. A 7,99. Estaréis viendo ahora uno de los catálogos de Península. Y para el viernes. Pues tendremos más ofertas. Que ya veremos. Y recordad que el día 6. Va a haber bazar. En tienda. Relacionado con tumbonas. Sillas y demás. Que paséis una buena semana. Y recordad que vuestros comentarios. Ya sea de estos artículos. O de otros que hemos visto estos días. Pues vienen muy bien vuestra opinión. Hasta la próxima. ¡Gracias!